Hace 13 años, Rocío descubrió que tenía cáncer de estómago, estuvo en tratamiento y al pensar que ya había superado la enfermedad, el cáncer volvió a sorprenderla. Sin embargo, la tenacidad y ganas de vivir pudieron vencerlo. Hoy, es una sobreviviente que decidió darle un poco de esperanza a quienes están pasando por este proceso, haciendo pelucas de pelo natural. El proceso que pasa a una persona en esta situación y también puedo entender qué satisfacción te da cuando recibes una peluca, pues pierdes el cabello, yo perdí el cabello, las cejas. Yo la verdad no me quería ver ni al espejo porque no me gustaba lo que veía. Gracias al taller que imparte Natalia, en menos de un año, Rocío ha podido realizar seis pelucas partiendo de cero, mismas que entregará en los próximos días a pacientes con cáncer. Cada que yo coso algo, siempre pienso, imagino que esta peluca va a llegar a manos de una persona que le va a dar mucho gusto recibirla y sobre todo que es una donación, porque eso es algo muy importante. Muchas veces la gente puede querer una peluca, anhelarla, pero no tiene la posibilidad de poder acceder a ella, porque esta es una peluca de cabello natural al 100%, no es sintética. Gracias a las damas voluntarias Pink Ladies, Natalia ha podido compartir su conocimiento con decenas de mujeres que se vuelven voluntarias para hacer pelucas de cabello natural, un proceso que lleva horas de trabajo. Lo primero es lavar el cabello con agua caliente y vinagre, para después secarlo y sacar el cabello más pequeño. Sacamos los chiquitos, porque el cabello viene cabello chico adentro, aunque decimos que está largo y no es cierto, porque aquí tenemos todo lo que le quitamos. Tenemos que cortar esto. Ya que lo tenemos cortado, lo pasamos a la máquina, que es esta parte de aquí. Cosemos, ya que tenga la cosida, varias son como seis pasadas de la máquina, la cortina ya terminada. Y debemos de tener nuestra base, que es esto. Vamos armando con resortes, aplicamos en la base y es cuando ya empezamos a aplicar las cortinas. Normalmente son como 16 cortinas de 40 centímetros. Necesitamos cuatro trenzas, cuatro personas para hacer una peluca. Natalia arma una peluca aproximadamente en dos semanas. En este mes donarán 30 a mujeres adultas y en febrero se realizará otra entrega a niños y niñas que han perdido su cabello por causa del cáncer. Durante este mes de octubre se busca crear conciencia y sensibilización sobre el cáncer de mama, que es la principal causa de mortalidad en mujeres, no solo de México, sino de todo el mundo. En nuestro país cada año se presentan alrededor de 30 mil casos nuevos. En octubre y noviembre se nos incrementa el diagnóstico, pero si esta paciente que vino en octubre hubiera llegado en enero, tal vez su oportunidad hubiera sido aún mejor. Entonces es muy importante hacer la búsqueda continua, estar consciente de la alimentación, estar consciente del ejercicio y acudir cuanto antes con un médico especializado. También existen otros tipos de cáncer que cada día tienen mayor presencia, entre los pacientes, como son el de colon, ovario, pulmón o próstata. Es por eso que se trabaja en un diagnóstico oportuno para poder tener un mejor tratamiento. Con imágenes de Libes Rodríguez y Raíz Morquecho.